¿Qué tal fieles? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video Y hoy voy a enseñarles a cómo hacer sus propias canciones para sus propios videos de TikTok En este caso, hay unas canciones que por ejemplo, son como que muy aceleradas Y que también tienen como que un tono de... bueno, la voz la convierten en tipo como de ardilla Bueno, no tanto, pero como a la mitad, como para hacerlo un poco agudo Les voy a dar una demostración de cómo es Muy similar a esto, de hecho lo vamos a hacer igual a esto Lo único que vamos a necesitar sería nada más y nada menos que el Sony Vegas En cualquier versión que ustedes puedan conseguirlo De hecho, pueden buscarlo gratis en YouTube Una vez que ya lo tengan, lo instalan y buscan la música o la canción que ustedes quieran hacerlo de ese tipo O con ese efecto Bueno, en este caso, yo he buscado la misma canción que la chica del video Bueno, aquí lo tengo Como una versión tipo cumbia y reggaetón O no sé qué género será Pero es la versión original Como una versión lenta Esta es la versión original Bueno, en parte original porque también es un remix Es muy fácil de hacer Nosotros lo que vamos a hacer primero es lo siguiente En esta parte, no sé si lo logran ver Esta es una opción para agregar efectos Presionamos acá Y por defecto siempre el Sony Vegas va a traer una opción que dice vibrato Vamos a darle en añadir Vamos a darle en aceptar Y acá nos va a aparecer esto Esto es una frecuencia de modulación Esto lo vamos a subir a tope Y acá en el medio vamos a seleccionarlo Una vez que ya lo tenemos aquí en el centro Vamos a subirlo dependiendo al gusto de cada king Bueno, le voy a dar play para que ustedes puedan ver el efecto Esto sería el efecto que quedaría con un semitono de 8.88 Hasta acá lo hemos subido Y así es como ha quedado el efecto Nosotros ya nada más podemos recortarlo de acá Para recortar es muy fácil O ya sea que tú lo arrastras acá Reduciendo el tamaño del audio Y también como por acá Recortando también en la parte donde va a iniciar la canción Le vamos a hacer un zoom Un pequeño zoom con la rueda del ratón Lo voy a cortar hasta acá Para que quede nada más en 15 segundos Ustedes lo pueden cortar si ya quieren en 8, 10 o 20 segundos Dependiendo, llega hasta 30 segundos máximo Ahora, nada más Lo único que nos faltaría por hacer Es irnos en esta parte de arriba Y darle doble clic Para que seleccione nada más Que esto se pueda renderizar Para crear la canción Y que podamos usarlo en audio mp3 Vamos a venir en archivos Y le vamos a dar en renderizar como A ustedes les va a aparecer como acá en DVD estéreo O algo así Pero lo van a minimizar esta parte Y van a venir en la parte de audio mp3 y lo van a expandir Van a irse en la parte de 320 Acá en el nombre de título Van a poner el que ustedes quieran Yo voy a poner Te robo TikTok Editado Dariel En la carpeta donde ustedes lo van a guardar Aquí les va a aparecer en video Si no estoy mal Pero si ustedes quieren guardarlo Directamente en el escritorio Para hacerlo mucho más fácil Y pasarlo a su celular Es muy fácil Nada más le dan en examinar Y le van a dar en escritorio Y aquí lo van a guardar Le vamos a dar en renderizar Le vamos a dar en abrir carpeta Y acá ya lo tenemos listo Aquí tenemos nuestro archivo mp3 Lo voy a abrir Y así de fácil es crear canciones Con este tipo de efecto Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Pueden suscribirse a mi canal Y no olviden de activar la campanita Y usar el código de Dariel Si ustedes juegan a Fortnite Nos vemos hasta el siguiente video Chao No olviden de activar la campanita